Esto es lo que escribí sobre la imagen que me tocó, es una imagen muy bonita de una banca, me gustó mucho la imagen y a ver qué opina Pepe de lo que escribí. Pepe de lo que escribí. Ya nadie se sienta allí para soñar. El pasado avanza y el ayer no existe, como el río no existe donde empieza el mar. Ya nadie pasa por la banca aquella. El camino de tierra quedó abandonado. No hay dos que volvieran a sentarse en ella. Solo está el silencio y el cielo nublado. Y aunque nadie pasa por la banca sola y la hierba crece casi sin razón, como el mar se queda aunque se va la ola, en aquella banca quedó un corazón. Eso es lo que sí. ¡Oh, my God! ¡Bravo! ¡No, no, 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 no! Oye, ¿qué le parece, don Pepe? ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué bárbara! Oye, yo no sé si te han dicho, pero qué buena, eh. Qué buena eres para eso. Qué inspirada, don Pepe. Yo sé que está usted conmovido, pero adelante. Quiero llorar, pero me aguanto. No, eso se trata. Las fotos son momentos congelados. Lo hemos dicho siempre que para cada quien tiene una perspectiva distinta y en este caso a cada quien inspira de distinta forma.